Bueno, como novedad ha surgido que en el ámbito de la provincia se ha emitido un decreto conjunto con la firma de varios ministerios, Ministerio de Aguas y Servicios Públicos, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Producción, Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, un decreto conjunto publicado por el Jefe de Gabinete del Gobierno de la provincia, donde se instrumentan dos elementos con una novedad. Uno, se establece una prohibición expresa de todo tipo de fumigación con productos fitosanitarios, en espacios urbanos de todos pueblos y ciudades. Con el agregado, en este caso, que se marca bien, que también esa prohibición corresponde no solamente a los entes públicos, sino también a los privados. Alcanza a clubes, a entidades deportivas, a todos que tengan un predio en un lugar urbano, tiene una prohibición expresa de aplicar productos fitosanitarios de cualquier tipo para controlar malezas o fumigación. Debe hacer mecánicamente, debe hacerse mecánicamente el control. Esto es un poco una novedad. Y la otra novedad... ¿Cuándo hablamos de mecánicamente? Digamos, para que nos entendamos, el tractor con la maquinita que va cortando el pasto, pero no un mecanismo de combatir la maleza o el pasto o el yuyo que nosotros conocemos con la aplicación de algún producto, que es muy normal que la gente no lo hace por malintención, sino en verano, en época de lluvia, por una cuestión de hacer un control, se termina haciendo ese tipo de aplicaciones. Eso se prohíbe. Eso es una prohibición. Y además, este decreto le solicita a las comunas y municipios la adhesión plena al decreto y que además se hagan cargo en el sentido de tener la responsabilidad de tener ese control de policía sobre esa cuestión. Y ahí creo donde nosotros volvemos a poner en San Carlos este tema sobre el tapete, porque desde que yo estoy en el Consejo, varias veces hemos intentado traducir en algún proyecto, algún acuerdo con el Departamento Ejecutivo Municipal para que sea la Municipalidad de San Carlos mediante la creación de alguna oficina de control o de medio ambiente, pongámosle el nombre que le pueda parecer el Ejecutivo, y que efectivamente haga este control que hoy, no digo que no se esté haciendo, pero no hay un personal visible a cargo que tenga el contacto con los productores, con las entidades intermedias, que haga el control de efectivamente si se está cumpliendo con esta resolución, en el sentido de no permitir que se haga ese tipo de aplicación de fungicidas, primero en la planta urbana y después que se haga responsablemente en la zona rural. Usted lo que propone es que haya una persona visible. Lógicamente, como un ingeniero agrónomo, la persona que se determine. Nosotros le dejamos la atribución al Departamento Ejecutivo en ese sentido. Pero creo, y en el proyecto yo anexo la experiencia que se ha dado en San Jorge, que es una experiencia traumática al principio, porque es derivado de un juicio que se planteó, donde un juzgado toma la determinación de implementar una medida agronómica de los cuales no se pueda fumigar. ¿Qué pasó después? La municipalidad toma cartas en el asunto, implementa una oficina de medio ambiente con un personal a cargo, y los resultados, acá lo veo en el proyecto que yo acompaño, han sido muy buenos. Bueno, porque además ese costo muchas veces es repartido entre el productor y la comuna o municipio local, que permite que un personal a cargo vaya con la receta agronómica a verificar la aplicación que está haciendo el colono, controlar que en el égido urbano no se haga una aplicación, y creo que ha dado muy buenos resultados y lo podríamos hacer aquí. Lo que no hay legislación en San Carlos, o si la hay, corríjame si estoy equivocado, es acerca de a partir de dónde se comienza a fumigar. No, exactamente, en ese sentido no hay, y es una deuda pendiente que este consejo tiene. ¿Esa es una deuda de ustedes como consejo? Es una deuda del consejo y también puede ser, digamos, del ejecutivo, porque nunca tampoco ha enviado un mensaje con un proyecto para esa cuestión. ¿Y ustedes por qué no toman determinación? Porque nosotros hemos tenido varias reuniones, varias discusiones, lo hemos juntado varias veces con la sociedad rural, y siempre había alguna cuestión de diferencia de criterio a los efectos de establecer alguna distancia mínima por los cuales no se puede hacer alguna aplicación. Vos planteabas lo que había sucedido en el barrio oeste, donde, bueno, hay algunos productores vecinos que han tomado alguna medida que ha sido en los primeros 50, 60, 70 metros, no hacen una barrera en la cual no hacen siembra, ni siembra directa ni ningún tipo de siembra. Cosa de establecer una barrera en la fumigación. Como lo vemos en San Carlos Norte, cuando pasamos por la ruta, vemos que en el campo que está a la izquierda, cuando vamos para Santa Fe, vemos que hay una franja de 50, 70 metros en las cuales no se siembra. Creo que es un camino. Lo que se había logrado en consenso era mínimamente establecer los primeros 100 metros, donde inclusive se pueda sembrar, pero no aplicar elementos. Por supuesto que ese sembradío no va a tener el mismo rendimiento que el otro sembradío, pero es una forma de proteger la barrera, hacer una barrera y proteger, y además evitar contaminaciones a los flujos de agua que puedan estar por la zona. Creo que es una deuda que tenemos como consejo, pero también la tiene el Departamento Ejecutivo, y rápidamente necesitamos avanzar, por lo menos en la creación de una oficina, que hoy, hasta que haya una ordenanza y haya un acuerdo, pueda estar intermediando y controlando que este tipo de aplicación y este decreto se pueda cumplir. Mucho se lo preguntaba al licenciado Pinciroli, que vino la vez pasada a hablar casi de lo mismo, y ahora usted me decía que hay un proyecto del justicialismo que es más o menos lo mismo. Sí, sí que ha ingresado el día de la fecha. ¿No es un tema electoral este acá, que cuando terminen las elecciones después se pasa? Digo, porque hace dos años fue electoral, digamos, se discutió el tema. Nosotros tuvimos varias reuniones con la sociedad rural, reuniones interesantes, donde había muchos vecinos, se había diagramado mucho, inclusive había presencia municipal. Yo creo que es un tema importante de reclamo de la gente, de reclamo vigente de las propuestas que uno puede hacer por reclamo de la gente. Inclusive no se sancionó porque no hubo un acuerdo expreso como una cuestión legislativa, y te vuelvo a decir, tampoco hubo una iniciativa municipal en ese sentido. Pero creo que hoy sí está pendiente la creación de alguna oficina concretamente que tenga alguna alternativa, alguna derivación en ese aspecto. Está bien, bueno, esto es cuando se... lo presentó usted la semana pasada. Sí, esto es la adhesión a un decreto provincial que se dio el 7 de junio, proviene del uso agroquímico en espacios urbanos en toda la provincia, y te decía, la novedad que también acá involucra a todos los privados, en el sentido de establecer una provisión expresa de que el mantenimiento de plazas, paseos, parques, todo espacio público o privado que esté dentro del ejido urbano, no puede ser sostenido su control con la aplicación de algún elemento fungicida, sino debe ser mecánicamente. Eso creo que además la municipalidad también, en los proyectos lo dice, en los distintos bloques, que le da amplia difusión para que eso efectivamente, por lo menos a partir de ahora, se empiece a aplicar.